Y la mete Fernando, va para Enceleri, está el atapuera, arquero Rigamonti, que lo tiró, que pelota sacó este muchacho. Frente al Santos San Juanino, con Vignore con la torre, mete Enceleri, le queda la pelota a San Lorenzo, mete al centro, bota, pasó la pelota, le queda Roja, la saca Coloto al arco ahora, Ceruti, desvío. Información, así la meten ahora para Venegas, viene Venegas, control de pecho, Venegas puede ser, Venegas al arco, le saca chispas, señores. Y otra vez para Bellucci, pide Blandi, alzó la mano, va al centro, fuera señores. Abre Rojas, espera a Blandi, espera a bota, venía Merlini, va Merlini, insistiendo, se frena y la deja para Rojas. Rojas, Buzis, San Lorenzo quiere la punta del campeonato, 15 minutos. Insistiendo a Bellucci, Bellucci, para Enceleri, mete al centro, está, no puede Blandi, pasó, Blandi, la saca finalmente Canelo. Busca la acción, bota, va a bota, Rojas habilitado, va Rojas al centro. Cabezazo de Ávila, fuera, espera a bota, espera a Blandi. Zenezi, para Rojas, buena pelota al centro, la media vuelta en el área, le queda el gol, sigue a Ceruti, está, gol. Gol, gol de San Lorenzo, de San Lorenzo, del pocho de Ceruti, cayó nomás, 31 minutos, San Lorenzo 1, que el mesero lo hizo el pocho, control, remate, violentísimo señores, y San Lorenzo puntero junto a Boca del campeonato, San Lorenzo 1, que el mesero lo hizo el pocho, lo hizo Ceruti, 1-0. Gol, sale, ahora bota, y San Lorenzo lo tiene para liquidar ahora, San Lorenzo lo tiene para liquidar, si la meten, es gol de Blandi. A ver, a ver, enganchó hasta el segundo, sí señor, está el segundo, gol. Gol, gol de San Lorenzo, Ávila, lo hizo todo él, sin poner el paseo, él dijo, no, la corrí yo, la cambió yo, engancho yo, defino yo, señores, lo hace Ávila. Ah, en dos minutos le queda San Lorenzo, 33, San Lorenzo 2, hizo Ávila, que el mesero. Presiona Venegas, la va corriendo Ávila, la corre Blandi, para Ávila, para meter el trasero Ávila, para Blandi, está gol. Gol, gol de San Lorenzo, faltaba el del 9, faltaba el del goleador, señores, aparece Lico Blandi, 48 minutos, cierra la cuenta y final del partido, San Lorenzo 3, puntero junto a Boca, lo hizo Blandi, que el mesero. ¡No! 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 ¡No!